Y bueno, que es un país extraordinario, ya un poco martirizado últimamente, pero que era la Suiza de Medio Oriente, en el Líbano coexisten más o menos, no en forma muy armónica, dos de los tres grandes credos, al menos de los tres grandes de la humanidad, bueno, al menos de las religiones monoteístas. Entonces, coexiste el cristianismo y coexiste la religión musulmana, el Islam. Ambas se llaman, igual que el judaísmo, religiones abránicas, o sea, un poco descendientes o no mucho descendientes de Abraham. El Islam, pues vive enfrentado el mundo islámico a los judíos por el viejo mito de que Abraham, el hebreo, el primero, el que se llama hebreo, casado con Sara, que se llamaba Sarai, pero después que van a una tierra y regresen, ya se llama Sara y él se llama Abraham. No podían tener hijos, ya habían entrado a una edad provecta y a Sara no le podía dar hijos a Abraham. Entonces era una mujer comprensiva y le dijo, mira, como yo no te puedo dar hijos, aquí te doy a la esclava, agar, fecúndala, para que tengas tu descendencia, algo muy importante, pues en todas las civilizaciones del mundo en otra época. Y así nace Ismael y este Ismael, de él descienden todos, dicen los judíos, los pueblos árabes. Posteriormente, pues Abraham sí pudo y Sara también y tuvieron un hijo, Isaac, aquel que quiso sacrificar a Abraham, que a su vez tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Jacob se volvió Israel y él tuvo doce hijos con distintas mujeres. Hay unas historias así medio feas, pero bueno, eso es otro rollo, ¿no? Y son las doce tribus de Israel de las que quedó prácticamente una, nada más, que es la tribu de Judá, los judíos. Y bueno, Mahoma está en este rollo también, un profeta, un hombre sabio, un hombre maravilloso. que además aceptaba a Jesús como también un profeta. De hecho, cuando los árabes invadieron la península ibérica y posteriormente que vivieron en guerras, respetaban mucho los templos que estaban consagrados a la Santísima Virgen María, porque decían, es la madre de Jesús. Bueno, en el Líbano, en el Líbano, este país fascinante, conviven estas dos religiones con distintas vertientes. Los cristianismos, en el Líbano, el cristianismo en el Líbano está representado fundamentalmente por los maronitas y los ortodoxos. Desde luego, también hay católicos. Y el Islam por los sunitas, los chiítas y los drusos. A Yucatán emigraban fundamentalmente cristianos, algunos drusos y desde luego alguna familia musulmán que aquí cambiaron de crédito. Pero es un solo Dios y quizás sea el mismo, ¿no? Allá en Jerusalén está la roca, el templo donde Mahoma se elevó, etcétera, etcétera. Es la ciudad sagrada de los tres, las tres religiones, ¿no? El Ushabaim. Bueno, los inmigrantes se adaptaron muy bien, los inmigrantes libaneses a la religión católica. Ahora se ha abierto un templo ortodoxo, algunos han ido, algunos han vuelto, pero en términos ya están adaptados a la religión católica. El pueblo libaneses es un pueblo de fe, es un pueblo que guarda una reverencia hacia el absoluto y eso lo han encontrado aquí las nuevas generaciones en el catolicismo. Sin embargo, hubo una asociación maronita que trajo al primer sacerdote maronita, el reverendo Pablo Andén, en febrero de 1912 se celebró una boda de libaneses por lo cual arribó un sacerdote del rito ortodoxo griego de Nueva York, se llamaba Rafael Aguavín. Las ceremonias se realizaban desde luego en el gran templo de San Cristóbal, gracias, porque era la zona donde vivían los inmigrantes, gracias a la inteligencia y la cordialidad de un hombre, un sacerdote católico maravilloso, que era el padre Cresencio Acruz, que algún día nos ocuparemos de él, quien procedía con una gran tolerancia y de esa manera evitaba los conflictos religiosos. Pero a un tiempo, pero a un tiempo, de esa forma, favorecía la conversión de los inmigrantes hirio-libaneses al catolicismo. Porque permitía que en la iglesia se celebraran estas bodas, en la iglesia católica, entonces al rato fue lo mismo, hubo allá una suerte de sincretismo, más que un sincretismo, una fusión maravillosa y hoy la inmensa mayoría de los descendientes de los inmigrantes hirio-libaneses son católicos y católicos muy participativos, muy activos en la arquidiócesis de Yucatán. Libaneses de todos los pueblos de Líbano, sin excepción. Bueno, si este comentario le gustó, suscríbase a este canal, si no, diga lo que le parezca vea al próximo, a lo mejor si le gusta. En el norte de Mérida, a tres minutos de malls, escuelas, centros comerciales y muy cerca del periférico de Mérida se encuentra un complejo habitacional que resulta la mejor opción para vivir en esta capital, Gran San Pedro Cholul. Revolucionando el entorno urbanístico del norte de Mérida, Gran San Pedro Cholul ofrece comodidad, exclusividad y riqueza natural así como cultural donde pasado y presente se fusionan para el confort de los yucatecos y de amigos de otros estados que han decidido establecerse en esta ciudad. Muy cerca del periférico y también de la comisaría que lleva el mismo nombre, Gran San Pedro Cholul ofrece gran comodidad dentro de sus viviendas que resultan ideales para las familias, ya que proporcionan una sensación de contacto con la naturaleza y con la tranquilidad que proporciona su entorno. Para el mejor desplazamiento, Gran San Pedro Cholul cuenta con excelente vialidad como cruces peatonales, carriles de baja circulación, espacios de estacionamientos así como rampas en las banquetas para nuestros residentes especiales, parques lineales planificados que proporcionan bellas vistas al mayor número de casas así como lugares naturales para ejercitarse o practicar diversas actividades en medio de zonas arboladas. Uno de nuestros asesores te programará una visita para que puedas presenciar la gran experiencia que es vivir en Gran San Pedro Cholul. Te invitamos a vivir en un espacio único rodeado de naturaleza. Un lugar planeado para disfrutar al máximo cada etapa de tu vida. Así es Citadela. Con una ubicación privilegiada en la zona de mayor plusvalía, Citadela es un desarrollo único, conformado por 260 lotes residenciales. Todos con vista a hermosos jardines e imponentes lagos. Sin lotes colindantes en su parte posterior, además de nueve privadas habitacionales con casas, villas y departamentos. Descubre un estilo de vida pleno, rodeado de confort y en total armonía con la naturaleza. En un espacio desarrollado con auténticos valores de urbanismo sustentable y con un enfoque humano. Te invitamos a descubrir Citadela. En Rojas Arlat Producciones nos hemos renovado. Este año continuamos innovando con nuestro equipo tecnológico, pero también con el equipo humano. Ahora, además de nuestros servicios de producción de video, videomemorias, informes en video, documentales, circuitos cerrados para eventos, spots comerciales y videoclips musicales, así como la generación de grandes eventos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!